Que volvimos, que ya estamos aquí. Abrimos tiempo de análisis y de opinión hoy en la tertulia de Canal 10 Televisión en esta edición. Si nos ven en el estreno, hoy es 5 del 5 del 2022. A nosotros que nos gustan los números y decirlo, pues ahí está. Bueno, veníamos de hablar del norte, del noroeste de la isla de Tenerife, en concreto el municipio de Aicot de los Vinos, con el nuevo candidato del Partido Socialista a presidir ese ayuntamiento. Ahora vamos a hablar de otros asuntos de ámbito insular. Hablaremos de vivienda, que esto, bueno, yo entiendo que es de interés social y además entendemos que hay que echarle una mano a estas personas. Ahora les contaremos que se van a quedar en la calle. Bueno, para analizar la actualidad, hoy están con nosotros, hoy tenemos un dúo, va a ser esto más dinámico. Está con nosotros Juan Carlos Martínez, del Partido Popular en el Rosario. Juan Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas, un placer nuevamente estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros que estés aquí una semana más. Nos gusta cómo opinas y cómo lo haces en este programa, Juan Carlos. Gracias, muchísimas gracias. Y está con nosotros también, bueno, un rostro que se está convirtiendo en conocido en este programa, que a nosotros nos gusta mucho. Ella es Isabel Bello, de Ciudadanos en Canarias. Isabel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí y en particular con Juan Carlos, que siempre es un placer debatir con él. Nos encanta que sea usted un rostro del día. Bueno, pues lo dicho, tenemos muchas telitas que cortar. ¿Les parece que nos vayamos al municipio de Guimar? Bueno, yo les cuento en lo que establecemos una llamada telefónica. Tenemos que hablar de la situación de los vecinos de Las Bajas. Lo hemos recogido en el OCI Negocios hace unos cuantos números. También hemos hablado de ello en el Senado de Radio Tenerife y aquí en este programa. Les resumimos. Ayuntamiento de Guimar detecta problemas en la zona de Las Bajas, posibles desprendimientos, desalojan a los vecinos, se hace un contrato con una empresa constructora para realizar trabajos y evitar esas caídas y para garantizar la seguridad, mejor dicho. Esos vecinos son desalojados de sus casas, pasan a unos pisos de alquiler que no paga el ayuntamiento, que paga la constructora que ha sido contratada por el ayuntamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que el ayuntamiento y esa constructora han tenido un desacuerdo en cuanto a las cantidades que se deben de pagar o facturar. Eso significó que la empresa constructora ha dejado de abonar esos alquileres de esas familias, de esos vecinos de Las Bajas y estos vecinos acaban de recibir una orden de desahucio de esos pisos de alquiler. Bueno, nosotros tenemos al otro lado del hilo telefónico, una de las vecinas, una de las personas afectadas, una de las vecinas desalojadas de Las Bajas y que va a ser desahuciada del pisos de alquiler en el que actualmente vive con sus hijos. Ana Hernández, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ana, muchas gracias por atender a Canal 10 Televisión. No sé si has podido escucharme, pero vamos, ¿es cierto esto de que van a desahuciarte del piso de alquiler en el que en este momento vives con tu familia? Sí, es cierto. Ayer me vino una notificación de correo que tenía que presentarme en la buscada, recoger unos documentos. Me presenté, lo recogí y con la sorpresa que era el lanzamiento el 20 de junio. Me dio que ir. O sea, que en un mes y pico tienes que dejar ese piso de alquiler porque quien se supone que tenía que hacerse cargo de ese alquiler no lo hace, ¿no? Exacto, así mismo es. La contrata está haciéndose cargo de los alquileres. El ayuntamiento no pagaba esta contrata, pues la contrata ha decidido no pagar más los alquileres. Y en el caso mío, pues le deben a la dueña del piso 9.600 euros. Madre mía. Ana, ¿cuántos menores dependen de ti? Dos. Uno de 12 y otro de dos años. En realidad, cuando a mí me desalojaron de mi casa de Las Bajas, mi hijo era recién nacido. ¿Cuánto tiempo llevan fuera de sus domicilios de Las Bajas? Año y pico largo. ¿Qué les cuentan, Ana, desde el ayuntamiento? Ante esta situación, ante este alzamiento previsto para el próximo mes de junio, tuyo y del resto de tus vecinos, ¿no? Pues no mucho. A mí, yo estuve ayer como loca contactando, a ver si podía contactar con Gustavo. No había manera. Le mandé WhatsApp, 20 WhatsApp, hasta que al final me contestó y me dijo, voy a intentar a ver qué puedo solucionar. Me puse en contacto también con Ayrán. Ayrán me dijo que estaba en una videollamada, que ya me llamaría él. De hecho, me llamó por la tarde y me dijo que la solución podía ser mandar a un perito, que ya le había hablado con Gustavo, y a ver si el peligro había disminuido y podíamos regresar a las viviendas. Y yo me pregunto, si esto es así, ¿por qué no mandaron el perito antes y esperaron a que nos desalojaran ahora de los pisos? ¿Por qué no lo hicieron antes? Si eso es la solución. ¿Por qué esperaron tanto? ¿Por qué nos pasaron este problema? Ana, ustedes han acudido al Pleno del Ayuntamiento de Guimar. Queremos decir, el Gobierno local no está en desconocimiento de esta situación, ¿verdad? Ustedes se lo han hecho saber. Es público y notorio esto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he ido al Pleno que fue caótico, que terminamos por llamarlo mentiroso y más cosas que nos vinieron a la boca de todos los vecinos. Lo llamamos mentiroso o corrupto, porque fue cuando él dice que los servicios jurídicos no le dejaban contestar a ciertas preguntas. Y lo llamamos de todo, la verdad. Un poquito se nos salió de las manos. Le hemos pedido perdón por todo lo que sucedió en ese Pleno. Hubieron más Pleno, la han preguntado, no ha contestado. Entonces, ellos saben del problema que tenemos encima, pero no ponen solución. Ana, el día que los… Primero, ¿ustedes cómo se enteran de que los van a desalojar de las bajas? ¿Cómo se enteran ustedes de que estaban expuestos a un peligro? Primeramente, nos enteramos porque vino la policía local por allí y nos entregó unos documentos donde decía que prácticamente se iba a derrumbar todo ese risco duro que debajo está la autopista, que supuestamente iba a desaparecer hasta la autopista. Entonces, de hecho, está que no ha caído ni… Yo llevo 11 años ahí viviendo, no me ha caído ni una china. Mi vecino lleva 40, no le ha caído nada. Ha estado los chicos trabajando de la obra, no le ha caído nada. Ha estado parada la obra, no ha caído nada, ¿por qué va a caer ahora? No ha pasado nunca nada ahí porque eso es un risco firme, duro. Supuestamente ellos dicen que se iba a derrumbar todo eso, iba a caer todo eso al mar. Madre mía. Ana, ¿y cuando ustedes salieron de sus viviendas en las bajas, les dieron algún tipo de documento, les hicieron firmar algo, les notificaron algo de alguna manera? Sí, esto es para reírte. Si nos dieron un documento donde no aparece ni el sello del ayuntamiento, ni la firma de Gustavo, ni la firma de Ayrán, solo aparece la firma nuestra. Se comunica que la obra va a empezar y que va a terminar y que cuando la obra terminara, nosotros podríamos volver a nuestras viviendas. Pero solo aparece la firma nuestra, la del ayuntamiento no aparece por ningún lado. ¿La obra ha terminado, Ana? ¿Ustedes tienen constancia de eso? La obra falta un 25% por terminar. Ana, no sé si sabes de la situación de alguno de tus vecinos, porque parece que Costa está empezando a actuar también en las bajas. ¿Te han podido contar algo? ¿Tú estás en contacto con el resto de tus vecinos? Costa nos notificó que había un procedimiento que se iba a derruir, pero eso lo está llevando el señor Langa y eso está ahí. Ahora lo que nos preocupa es volver a nuestras viviendas. Ya lo de Costa será otra cosa. Pero ahora mismo tenemos que volver a nuestras viviendas. Otro lío, ¿no? Otro lío, sí. Y a partir del próximo mes de junio, ¿qué es lo que vas a hacer, Ana? Volverme a mi vivienda. No tengo dónde ir, porque no me voy a ir con mis dos niños debajo de un puente o a un parque a dormir o a una caseta en la playa a dormir. No puedo. Todavía yo podría irme, pero mis dos hijos no se merecen eso y mis hijos no buscaron eso. Se lo buscó a Irán. El problema es que se lo buscó a Irán. Ana, nada, nosotros nos quedamos un poco con el alma rota escuchando esto que nos cuentas. Estaremos muy pendientes. Vamos a seguir dando la lata aquí en esta casa para ver si esto de alguna manera se soluciona. Bueno, es que no sabemos ni qué decirte, ¿no? Solo prestarte nuestro apoyo, todo nuestro ánimo en la medida de lo posible y en lo que pueda servir. Ana, muchas gracias por atendernos. Agradecimiento, muy agradecido, la verdad. Me oiga y a ver si de esta manera ponen solución y hacen algo y nos dejan volver a nuestras viviendas sin problema ninguno y quitan todas las vallas tan puestas para que no podamos pasar. Porque, claro, tienen el acceso, claro, el acceso es imposible, ¿no? Está imposibilitado. No, imposible no es. Eso es una puerta que puedes pasar por un lado. Imposible no hay, no está. Hay muchos caminantes que pasan diariamente para ir para acá porque lo han quitado, vamos, prácticamente todo ha desaparecido. O sea que sigue habiendo tránsito de personas por allí, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho, muchísimo. En fin, Ana, muchas gracias por atender a la tertulia de Canal 10. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, ¿cómo se les queda el cuerpo, Isabel? Yo no sé. Estoy de primera mano, ¿no? Claro, hombre, honestamente yo no conozco en profundidad este asunto. Por lo que he oído, puedo entender a la empresa, porque evidentemente supongo que es que los costes de la obra se han incrementado muchísimo y es antieconómico. Hasta donde yo sé, lo sé porque eso también ha afectado a otras obras del Cabildo, ha habido una orden en la que ya se permite la revisión de precios en los contratos debido al incremento de costes y a la inflación. Pero no sé si en este caso es aplicable o no y si tiene ya remedio. No entiendo por qué se puso en manos de la empresa el alquiler de esas viviendas. Porque claro, hacer depender del cumplimiento de un tercero ajeno al ayuntamiento y ajeno a los vecinos las obligaciones contractuales, al final también esto está perjudicando a los propietarios de esas viviendas que contarían con esas rentas. Y luego ya lo peor de todo son las familias, las familias que sufren un segundo desalojo, que no tienen ninguna obligación de ir sometidas a esta incertidumbre, es un despropósito. Al final entiendo que el ayuntamiento es el responsable último, tanto civil como político incluso, y tendrá que buscar una solución. Esto es una cosa que la verdad es que no lo entendemos. Es bastante surrealista, la verdad. En el caso de Ana, por ejemplo, Ana se va a una caseta de campaña a la playa y puede tener un problema con la custodia de sus menores, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Pero no se trata solo de eso, se trata de, como ha dicho esta vecina, vamos a ver, nos desalojan de nuestras casas porque era peligroso y ahora, como hay un problema económico, ya no es peligroso y volvemos. O sea, el ayuntamiento les invita a volver a sus viviendas y se hace desalojar. No, 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 el ayuntamiento ni siquiera les ha... No, 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 es peor. No se les invita a volver a sus viviendas porque, claro, aquello está paralizado. Tampoco se les da solución habitacional de ninguna otra manera. Se les ha propuesto una ayuda al alquiler. Pero, claro, si ellos no son los titulares del alquiler... Pero vamos a ver, aunque haya una ayuda al alquiler, ¿quién se hace cargo de las rentas atrasadas? Porque van a pretender que los propietarios de las viviendas asuman esa deuda. ¿La empresa? No, no. Juan Carlos, dinos, a modo titular, ¿qué crees tú sobre esto? Vamos a establecer otra conexión telefónica a continuación. Vale, antes de que hable, simplemente creo que la vecina ha sido muy clara, ¿no? Bueno, nos ha descrito cómo un gobierno municipal o un desgobierno municipal ha escrito un manual de cómo no se deben de hacer las cosas. Porque justamente eso es lo que ha pasado. Desahuciando a gente sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de documentación previa, asumiendo contrataciones de manera provisional que después se disparan en el tiempo, que no pueden asumir, destruyendo prácticamente el hogar de muchísima gente. Desconocemos inclusive si tienen permisos por parte de la Dirección Provincial de Costa para actuar de esa manera. O sea, prácticamente la vecina lo que nos ha dicho es que tenemos un gobierno que es una temeridad continuar teniendo unas personas que están tomando unas decisiones que obviamente no están capacitadas para hacerlo. Porque de lo contrario no hubiera ocurrido todo este tipo de cosas. Es una pena, una pena muy grande. Yo simplemente le invito a que tenga ánimo, que la esperanza de que esto se pueda resolver en algún momento y que si es necesario que regresen a sus casas, pues que regresen. O en cualquier caso que se les busque una alternativa habitacional, porque no puede ser que a esta gente se la haya engañado y timado, como se lo ha hecho por parte del Gobierno Municipal de Cuba. Sí, pero fíjate que la ley permite asumir instrumentos para evitar situaciones de vulnerabilidad e indefensión. Es decir, los vecinos pueden solicitar la suspensión de ese lanzamiento, de ese desalojo. Sí, pero fíjate que perversa es la situación. Sí, los servicios sociales del Ayuntamiento certifican que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y la ley lo que hace es suspender esos lanzamientos para que los servicios sociales provean de un alojamiento y les dan un plazo de tres meses para ello, con lo cual hay que ponerse también en la piel de lo que se le viene encima a los propietarios de esas viviendas. A mí me parece una situación tremenda. O sea, que la solución al final va a ser la menos mala, porque la buena ya me parece que... Exacto, buena no hay, ¿no? Es como un despropósito... Total, se ha hecho todo mal. Exacto, ha sido una concatenación de errores que nosotros no entendemos si intencionados o no. Vamos a preguntarle a tu compañera del Partido Popular, a la portavoz del Partido Popular en el municipio de Huimar, Luisi Castro. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, bien hallada. Luisi Castro, estás al tanto de la situación de los vecinos de Las Bajas. Acaba de comunicarnos una de las vecinas que acaba de hablar con nosotros hace unos minutos, que finalmente les han comunicado un alzamiento para el próximo mes de junio, porque la empresa constructora que se hacía cargo de esos alquileres, nosotros entendemos que tendría que haberse hecho cargo el propio ayuntamiento, pero bueno, ha dejado de pagar porque la constructora tiene un desacuerdo con la administración del ayuntamiento y bueno, ahí han generado una deuda de 9.000 euros en el alquiler, por ejemplo, de Ana, con quien acabamos de hablar. Luisi, ¿esto cómo se explica? Un despropósito desde que hace un año ya llevan sufriendo por los vecinos de Las Bajas, una obra de emergencia, que había una emergencia absoluta para ejecutar esa obra, una obra que les dicen a los vecinos a través de un documento de que no tiene validez jurídica por parte del ayuntamiento sin membrete, de que salgan de sus viviendas, que se va a realizar una obra y que nos encontramos, pues, muchísimos meses después de que ni se ha terminado la obra, los vecinos, ya es cuando avisan al grupo mayoritario de la oposición, en este caso del Partido Popular, y nos advierten de que la constructora que les estaba pagando los alquileres, y nosotros decíamos, pero ¿cómo es que la constructora está pagando unos alquileres cuando eso tiene que ser el propio ayuntamiento? Y bueno, de ahí, pues, vamos tirando, vamos tirando, y descubrimos que el presupuesto inicial de casi 400.000 euros no era, que se estaba sumando a un millón y medio que le estaba reclamando la empresa constructora a la administración local, el grupo popular, pues, pide un pleno extraordinario para que nos den respuestas de las preguntas que teníamos sobre esta obra y este desfase de dinero, y fue la callada por respuesta, incluso, pues, varios vecinos, incluso, pues, la que acaba de hablar, Ana, ha sido testigo de que, bueno, pues, el propio alcalde, el grupo de gobierno, no contestaba las preguntas que le hacíamos desde la oposición, y, de hecho, pues, el grupo popular va a pedir otro pleno extraordinario, y sobre todo porque es que tiene que asumir ese coste, el ayuntamiento tiene que asumir el coste del pago de los alquileres, tiene que finalizar esa obra, y además, ¿qué les digo? El propio ayuntamiento de Guimar fue el que avisó a Costa de la recuperación del dominio público. No fue Costa el que dice, voy a recuperar el dominio de esta zona de las Bajas, no, 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 estaban felizmente los vecinos ahí, el ayuntamiento fue el que, pues, monta todo este caos, y un caos que vemos que un alcalde y otro, lo comenzó, pues, don Ayrán Puertas hace un año, más de un año, y don Gustavo Pérez, pues, en junio ya va a ser un año de que está de alcalde, y vemos que se tiran la pelota unos a otros, según nos están diciendo los vecinos, y las arcas municipales asumiendo una posible indemnización, aparte de los vecinos, que me consta que han tenido denunciado al ayuntamiento, pero que vemos que efectivamente aquí hay que cumplir una orden de un juez, efectivamente, de que salgan de los alquileres por falta de pago, pero lo que no entendemos es los vecinos que actuaron de buena fe con el ayuntamiento, porque viendo el documento de que supuestamente el ayuntamiento les ha entregado a los vecinos para que salieran de su casa, eso no tiene validez jurídica. Madre mía. Luis, cuando fuiste alcaldesa, ¿tú detectaste, de alguna manera, algún peligro en esa zona? No, que se fuera a caer una piedra inmediatamente, si es verdad que había unas grietas y que nosotros avisamos a la administración competente, en este caso a Escabirlo. Es que es malo, le dijimos al gobierno municipal, pero ¿por qué usted va a gastar un dinero en algo que no le compete? En una obra de emergencia que hay que hacer ya. Bueno, pero después, con la que se ha montado, es que el problema es que este grupo de gobierno crea los problemas y después no da las soluciones, sino que lo resuelva un juzgado. ¿Por qué lo tiene que resolver un juzgado? ¿Y usted por qué está cobrando un saldo público? Es que usted es el que ha creado el problema. O sea, tendrá que asumir el coste de los... Y además, ¿por qué la empresa estaba pagando esos alquileres? ¿A cuenta de qué? Eso es algo que nosotros no entendemos, Luis, y el procedimiento sería que fuera el área social del ayuntamiento, ¿no? Quien se hiciera cargo de la solución habitacional para estas personas, ¿no? Pues claro que sí, de hecho, oye, yo cuando era concejal de servicios sociales y tuvimos un problema en Santa Lucía, en los barrancos, que sí que se cayó una piedra. Oiga, estaba don Rafael Llanes de alcalde, yo de primera teniente alcalde, llevando los servicios, y don Rafael Llanes levantó el reparo y estuvieron dos o tres meses con la familia afectada y pagándole al ayuntamiento el alquiler. Claro, pero en este caso estamos hablando de 11 familias. Ana nos contaba, por ejemplo, que la deuda generada por su alquiler de la empresa constructora con los dueños de la vivienda hacienda unos 9.000 euros. Estamos hablando de altas cantidades, ¿no? Sí, pero hombre, y la empresa está reclamando un millón de euros al ayuntamiento de Wimar de sobrecoste de esa obra, y le voy a decir, pero que mire, el problema no es de dinero en este ayuntamiento, no. Han hecho, el gobierno municipal ha aprobado la semana pasada una modificación de crédito de 6 millones de euros, de casi 6 millones de euros. O sea que no es problema de dinero, es problema de ineptitud de los políticos que tenemos gobernando en Wimar. Porque es que, oiga, usted crea el problema, pero que sigue generando la bola. Ah, es que yo no estaba. Ah, es que yo no estaba. ¿Cómo que yo no estaba? Bueno, hay que asumir una responsabilidad y para eso es cobrar un dinero público. Tomar decisiones y dar soluciones. Luis, si no te quitamos más tiempo, pero ¿tú crees que hay esperanza para estos vecinos, esperanza de que vuelvan a sus hogares en las bajas, en un tiempo corto? Porque, claro, el lanzamiento es para el próximo mes de junio. Si no, ¿cuál es la alternativa? ¿Que se vayan a dormir a la playa del Socorro? ¿O volver a sus casas? Porque es que no tienen nada legal que les diga que salgan de sus casas. Lo legal es que están fuera de sus casas, ¿no? Sí, porque es que ellos, el documento que tienen, que les dice que salgan de sus casas para tres meses, eso no tiene ni membrete del ayuntamiento ni validez jurídica. Tres meses que se han convertido en un año. En fin, nos quedamos sin tiempo. Luis, esperamos verte pronto por aquí, por la tertulia de Canal 10 Televisión, para hablar de este y de otros asuntos. ¿Te parece? Muchísimas gracias y un saludo también a los contemporáneos que están. Exacto. Hoy está aquí un compañero tuyo, del Rosario, Juan Carlos Martínez, y está también con nosotros Isabel Bello, de Ciudadanos en Canarias. Que están, como yo, con los ojos abiertos y la boca abierta. Sí, de hecho, le podrá contar a su compañera, aquel de Ciudadanos en Wismar, que estamos atónitos al fin de la oposición, la verdad. Me gusta, me gusta. Exacto. Pues mira, a ver. Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias y un beso y un saludo a todos los telespectadores. Un abrazo. Bueno, yo me quedo deshecho emocionalmente con estas cosas porque... Yo, pero a lo mejor por deformación profesional, pero a mí me salta una duda y es, todos conocemos, yo al menos lo sé, y muchos de los telespectadores también, que los procedimientos de desahucio llevan un tiempo, un tiempo que sufren habitualmente los propietarios que están sufriendo esa morosidad. O sea, y si ellos ya tienen una orden de desahucio, la fecha de lanzamiento para junio, significa que inicialmente hubo una demanda de desahucio, habría habido un juicio. O sea, ¿cuándo se entera el ayuntamiento que existe un procedimiento de desahucio y reclamación de deuda? ¿Cuándo se lo comunica a los vecinos? Que desde el principio. Yo he entendido que los vecinos se enteran de esto con la orden de lanzamiento. O sea, ¿no les habían dicho que había una demanda? Sí, 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 les había llegado. Pues entonces, pues entonces, en ese caso, la ley también permite, cuando uno presenta una demanda de desahucio por falta de pago, si el inquilino, voy a explicarlo con términos sencillos, si el inquilino es la primera vez que falta el pago, puede ponerse al día y continuar. En ese momento, también había la oportunidad de que el ayuntamiento se pusiera al día, digamos, esos alquileres y se subrogara en ese contrato de arrendamiento y de hacer las familias tranquiles. Pero es que me parece, te da la impresión de que nadie ha hecho nada. Exacto, se han lavado las manos. El contrato está resuelto, los contratos alquileres están resueltos y la orden de lanzamiento solo se puede posponer si Servicios Sociales acredita esa vulnerabilidad, pero posponer tres meses, nada más. Exacto, pero estaríamos, sería un pequeño parche, ¿no?, para seguir rodando hasta que se nos termine de pinchar la rueda. Hombre, yo creo, de todas formas, que si el ayuntamiento quisiera, podría llegar a un acuerdo con los propietarios de esas viviendas y parar ese, no parar el lanzamiento, simplemente anularlo porque se reconducen los contratos. Exacto, puntualizar solo que no te quedes solamente con el segundo desahucio. Arranco a esto mal desde el principio con un primer desahucio que parecía que antes iba, podía ser un poco duro cuando decía que habían timado a los vecinos, pero cuando nos explican que es a través de un documento que no tiene ningún tipo de validez, que está firmado solamente por los vecinos, y prácticamente el timo... Sí, yo no conozco el inicio, pero hay informes técnicos que ordenen ese desalojo. Claro, tú como vecino ves que llegan agentes de la policía local a tu domicilio y te dicen que hay un peligro, que hay que desalojar y todo esto, pues uno, claro, uno hace... Han engañado. Con el shock, firman lo que sea, ¿no? Han engañado prácticamente a los vecinos. Que es quien debe de velar por su seguridad y por su cuestión, han actuado de buena fe pensando que el otro está haciéndolo bien. Y fíjate que al final ha sido un papel que no tiene ningún tipo de validez. Ahí es donde empieza realmente el procedimiento mal. Por eso es que digo que los han timado prácticamente a los vecinos, primero provocándoles el primer... Sacándolos de sus casas sin ningún tipo de soporte jurídico que les permitiera hacer aquello. Y sobre todo, con la imposibilidad que tienen ahora los vecinos de demostrar cómo los han sacado. Pero yo entiendo que la policía local no desaloja a la gente si no van con una orden de desalojo. La policía local ha ido a decirle que hay problemas de seguridad y prácticamente a los vecinos los han sacado de su casa con una carta... Respaldada por un informe técnico que diga que hay un peligro inminente. Eso no es porque alguien cree que a lo mejor es peligroso. No, no, no. Si yo no pongo en duda la inseguridad que podrían tener en un momento determinado aquellos de haberla tenido. Yo lo que pongo en duda es el procedimiento con el cual el ayuntamiento ha sacado a su vecino. Visto cómo está terminando, no parece que haya empezado muy bien la cosa, la verdad. Exacto. Que las cosas no se han... Exactamente. Estos procedimientos no se han dado como debieran o con la lógica que a priori uno tiene que no debe de ser tan lógica. En fin. Nos queda por hablar en el siguiente bloque súper apretado porque nos hemos comido este primero. Nos queda por hablar. Circuito del motor. Madre mía. Circuito del motor. Sí o sí. Hay que dejarse de tonterías. Yo creo que es hasta por una cuestión de seguridad en las carreteras de la isla de Tenerife. Debe de haber circuito del motor en esta isla ya. Y por cuestiones económicas, etcétera, etcétera. Bueno, eso. Y así evitamos cosas como en la carretera de los loros en Arafo y otros puntos del norte y del sur de la isla. Se va a correr con el coche y con la moto donde se puede hacer con seguridad. Y que además eso yo creo que nos generaría buena imagen en el exterior. En fin. Un montón de cosas. Y esto es industria de valor añadido. Para el sur. Para el sur, exacto. Para una vez que hay algo. Para una vez que hay algo para el sur, ¿no, Isabel? Bueno, y se nos queda también estatuto de autonomía competencias que, madre mía, Canarias, nos dicen desde el gobierno de Canarias que el archipiélago no va a asumir las competencias que tiene designadas en materia de costas y todo esto según nuestro estatuto hasta que el Estado nos dé los medios necesarios. Coletilla de Eduardo Medina, no de Canal 10. Coletilla de Eduardo Medina. Pues vamos aviados. En fin. Y refinería de Santa Cruz. Trece tanques que se vienen para el puerto de Granadilla. Todo eso, más las frutas tropicales en un revoltillo televisivo que les ofrecemos a continuación después del bloque de public. Gracias. de la ciudad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!